Muy buenas a todos y a todas de YouTube Un buen día, buenas noches o buenas tardes Como sea la hora que estén viendo Y bien, continuamos con Medalla de Honor, Aria Saúl Misión 1, Encendé la Antorcha Y bueno, ahora estamos en la segunda parte de la misión Como lo dejé en el anterior video Y la siguiente fase Como ya dije, el objetivo es Colocar bombas a los tanques Y desactivar los motores Algo así, con lo que sea Y bueno, y después escapar Esas son las misiones de esta misión De esta misión de la segunda fase De la primera misión Encendé la Antorcha Y bueno, continuamos Uff Bueno, aquí el sigilo es muy bueno No, 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 no hay ningún Y no, no hay ningún Hubo que el seque Esa, ahí no, no hay ningún No hay ningún No hay ningún Ojalá no, no hay ningún Salgada. Primero virtudio de moto Oh! Que falso fue eso o no? Bueno para que no se moline, voy a desactivar esto Eh? Cómo es? Neutraliza los camiones, operen, bueno eso es lo que quiza Neutraliza lo que están en las cables de los motores Va a desencassar lo que... Antiguamente era así, así que... Ya sé cómo no lo vi Me pregunto si hay algún secreto por aquí porque Jugando este juego a modo difícil me encontré un secreto Y... no parecía nada normal, un secreto así que... No sé si en las misiones habrá estos secretos Y si lo vuelvo a descubrir Se lo muestraré O no? Sería bueno porque sería algo sorprendente O no sé si ya lo había descubierto, es un modo de juego Que... Subió Mientras le puse ese corrección, pero... Pero lo encontró Y es muy... Como digamos Uy! Bueno... El primer tanque... Uff! Se me olvidó el... Naturalizar el... Esta cuestión del... Por si natural... No había naturalización Y no, no, no Pero decía que soy imposible A veces... Pienso que... Se me olvidó muchas cosas y en verdad que sí Es un... Sí Uff! No había... No había... No había... ni når AGAn que digan que... No había... Hay... pero bueno yo lo mato así oh que malo que malo ah muerete muerete ahí esta espera un segundo uy no me gusta ir dentro bueno seguimos ah ya me mataron ya por la vuelta que venga el otro bastardo mi amor que vida se cuesta vida ya en serio tu muri muri ah por favor no lo miento no lo miento va con la bomba no lo miento no lo miento no lo miento no lo miento da si una una bala no lo miento no lo miento creo que no hay nada mas o no no creo se pudieron todo no 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 me vieron me vieron uy mira mira no lo miento no lo miento no lo miento no lo miento se esta buscando pero como puede atravesar por aqui si dispara ahi no no va no lo miento ahora si uso la mera estas y el segundo para mi porque yo lo miento lo miento es que esta puerta se habrá agregado lo miento lo miento el segundo para mi es que esta puerta es que esta puerta es que esta muñặt es que esta armadilita lo miento es que esta muñando es que esta muñando es que la puerta cerramos la puerta, es como si no hubo nada pasado, porque nada, ha pasado nada estas cosas en las que fallan después te dan, te matan de uno una vez, ahi esta ese murio, yo debia haber un botellín o que no lo vi si debia haber habido una botella no mas, botellín no, pero una botellín que le daba 25% de vida mas, bueno no esta ese esta, ese esta tambien esta y murio, listo, me gusta matarlos al final bien esta todo el objetivo, listo y bueno no se que hora, ya llevo grabando, pero bueno ya debe ser mucho o no se y seria lo mejor dejarlo aqui, por cada vez que, no me gusta hacer videos tampoco tan largo por eso pero si quieren videos largos, bueno se lo haré, pero yo por mi no me gusta hacer videos mas largos porque se demora mucho en subir y el computador que tengo si se suspende la aplicacion queda sin internet asi que, es mejor que, poquito, aparte tengo que estar pegado todo el dia aqui, para poder subirlo pero bueno, hay otras cosas, que hay que ser mientras que se suben los videos y bien, esta aqui no mas llego el video, y bueno espero que les haya gustado el video denle me gusta si le gusta y si no, no le gusta y decirme si, si, algo que no le gusta o si le gusta comente cosas asi y espero, espero que el proximo video salga bien tambien y hasta el proximo video, hasta luego, chao